Música Gracias, muy buenas tardes, buenas tardes a quienes nos siguen a través de las redes sociales del periódico Cambio de Michoacán. Estamos hoy aquí, le agradezco el haber aceptado la invitación al candidato por el Distrito 16, Morelia Sureste, Jonathan Zanata, de la coalición por Morelia, por Michoacán al frente. Las dos, yo te agradezco muchísimo Sandra la invitación, es por Michoacán al frente y por Morelia al frente, Jonathan Zanata, su servidor y efectivamente vamos por el Distrito 16, Morelia Sureste. Ha pasado un poquito más de una semana, van por el día 10 de campaña, si mal no recuerdo, ¿cómo te ha ido? Muy bien, han sido días muy intensos, estamos en una etapa en la que la estrategia marca que bueno, debemos estar tocando puertas, Toda, realmente toda nuestra campaña va a ser de mucha cercanía con la ciudadanía y al RAS, ¿no? Este, en el campo como debe de ser, escuchando pues las necesidades, las solicitudes, las peticiones de la gente y han sido días muy intensos, obviamente, para nosotros, lo comentábamos hace unos minutos, con este clima también, ¿no? Que nos permite estar cada vez más bronceados, Sandra, pero muy contentos. Sí, el roncito y la lluvia se combina, Jonathan. Claro, déjame decirte que la gente nos ha recibido muy bien y a la par también te debo de comentar que hay un hartazgo generalizado también, hay que decirlo como es, para el tema de las campañas políticas. Yo creo que ha habido muchos políticos que le han hecho mucho daño a la ciudadanía y entonces hay que ponernos del lado del, hay que ponernos en los zapatos de los ciudadanos, cuántos candidatos llegan en campaña, prometen, ganan y luego nunca los volvemos a ver. Entonces, cuando llega la próxima campaña, ¿qué te dice la gente? No, hombre, Jonathan, estamos cansados, estamos hartos. Es campaña tras campaña y son promesas y no cumplen. Así es, ¿qué tanto te ayuda el hecho de ser un candidato joven, Jonathan? Pues me ayuda mucho, definitivamente quieren ver caras frescas, eso lo he notado, la gente me lo dice, tú bien sabes, yo, vamos, no he estado en el congreso local previamente, es como tal, como titular, soy la primera vez que participo como candidato y lo hacemos con toda la responsabilidad, con todas las ganas, con todo el compromiso y diciéndole a la gente que nuestra campaña en específico la vamos a llevar con dos ejes rectores. Número uno es, pues no andar prometiendo cosas que no puedes cumplir, eso le hace mucho daño a la política. Creo que nosotros como jóvenes, como candidatos jóvenes, nos toca poner, aportar nuestro granito de arena para poder dignificar la política. Porque es una labor muy noble, pero bueno, año con año, campaña tras campaña, algunos se han dedicado en destruirla, ¿no? Entonces es muy importante nosotros como jóvenes dignificarla y creo que una parte importante y un primer gran paso para poder hacerlo es no estar prometiendo cosas que definitivamente ni siquiera le corresponden, por decir así, a lo que uno se está lanzando. Te voy a poner un ejemplo, hay algunos candidatos a diputados locales que están prometiendo que van a arreglar calles, que van a arreglar luminarias. Para empezar, ni siquiera les corresponde a los candidatos a diputados locales. Entonces, ¿por qué no hablarle de frente a la gente y decirle no? Esta no es mi función. Mi función como diputado es legislar. Por supuesto que seremos gestores. Seremos gestores que de la mano con los colonos, con la ciudadanía, pues iremos y le tocaremos las puertas al presidente municipal para que nos haga caso. Eso sí, eso sí puede hacer un diputado. ¿Te ayuda a estar respaldado por tres partidos políticos? Me ayuda mucho, los tres partidos políticos son muy importantes y bueno, vamos, son estructuras consolidadas, son estructuras que al menos, vamos, hay que decirlo así, en todo Morelia son fuertes, pero en el Distrito 16 son muy fuertes. Tenemos la frescura de un movimiento ciudadano y su dinamismo, que es un partido político que va creciendo con paso sólido. Y tenemos, por supuesto, también la fortaleza del PRD y de Acción Nacional. Entonces, definitivamente es algo que nos ayuda, hemos visto, aunque debo decirte, no confiamos en todas las encuestas, ni siquiera nos, vamos, las revisamos, las ojeamos, pero no nos clavamos en ellas. Porque tú debes de saber, hay algunas rondando por ahí y no puede uno basar su estrategia de trabajo revisando estas encuestas y perdiendo el tiempo en ellas. Sin embargo, nos ponen algunas de ellas o muchas como punteros y pues es esta marca también que es el frente que sale fuerte. Y justamente hablando del distrito que estás encabezando y por el cual estás luchando y trabajando, es uno muy poblado, es uno donde se encuentra uno de los asentamientos claves de la capital del estado, Villas del Pedregal. Es un asentamiento muy poblado, es un reto, además. Es un gran reto. Mira, déjame decirte, el otro de los ejes en los cuales vamos a llevar la campaña es, vamos a tener mucha cercanía con la gente, vamos a regresar al distrito. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos en nuestro plan de trabajo, llegando en septiembre, tomando protesta, vamos a tener cuatro oficinas móviles. De tal manera que la gente no va a poder decir que no vio a Jonathan Zanatta, a su diputado local, trabajando por ellos, con mucha cercanía. ¿Y por qué puedo yo decirlo? Porque sé que es algo realizable. Claro que va a implicar mucho trabajo, claro que va a implicar que estemos entre semana y hasta fines de semana en las tenencias, en las colonias. Y claro que van a salir muchas peticiones y solicitudes de los colonos. Pero me parece que el diputado, de tal manera, para dignificar y para tener más cercanía con la gente, y para ganarse ese respeto, debe de estar trabajando por ellos. Yo creo que un diputado gana suficientemente bien, ¿no? Y yo no puedo entender cómo hay diputados que faltan algunas sesiones. Hay sesiones martes y jueves regularmente. Así es. Y hay algunos que ni siquiera asisten. Entonces creo que es una falta de respeto para la ciudadanía. ¿Qué es lo que le estás diciendo a la gente que estás viendo ahora durante la campaña, Jonathan? ¿Qué es lo que le estás ofreciendo? ¿A qué te estás comprometiendo? Mira, en específico, ya lo comentabas, es un distrito extenso. Y Morelia, en general, está creciendo desmesuradamente, sin control. Y es muy fácil para nosotros voltear a ver salida Quiroga o salida Pátzcuaro y ver una cantidad tremenda de fraccionamientos. Y acabas de comentar uno, como Villas del Pedregal. Nada más en el listado nominal hay 25 mil personas, aproximadamente. En el listado nominal, es decir, que tienen su credencial de elector. Lo que también te da a pensar, y bueno, hay números que lo dicen, viven aproximadamente 70 mil personas, poco más de 70 mil personas en ese fraccionamiento. Haciéndolo uno de los más grandes de Latinoamérica. Y la primera etapa no sufre tanto de la cuestión del agua. Pero la segunda y la tercera sufre de algo tan básico como el vital líquido. Entonces, como diputado, eso sí podemos hacer. Tratar de regularizar por medio de una ley de urbanismo sustentable, en donde invitemos a las constructoras, a Infonavit, a los expertos en el tema, para poderle dar la viabilidad y la calidad de vida que se merecen los habitantes de un fraccionamiento tan importante, por lo grande que son, la sustentabilidad del agua, para empezar. No se diga, obviamente, no cuentan con los accesos suficientes. Oye, un acceso en Villas del Pedregal, en donde viven 70 mil personas, y ese acceso es peligroso. No digamos el tema de inseguridad. Al día de hoy estamos viviendo un Morelia inseguro. Y, pues, no es la excepción Villas del Pedregal. Villas del Pedregal es inseguro. Entonces, y bueno, si nos vamos todavía un poco más allá, pues por supuesto que no cuentan con las áreas verdes, con las canchas, con lo que necesitan los jóvenes. Entonces, estás haciendo, estás construyendo bombas de tiempo, porque ya quiero ver que esas 70 mil personas se reúnan. Y hay mucha apatía generalizada en la ciudadanía para temas de reunirse y organizarse y querer hacer que las cosas cambien. Pero vamos a suponer que no los 70 se reúnan para hacerlo, pero sí 5 mil. Y que te generen un movimiento importante. Entonces, esas son bombas de tiempo. Hay que preverlas, ¿no? Hay que escucharlos y hay que, llegando como diputado local, poner sobre la mesa esa ley de urbanismo sustentable. Muy bien. ¿Qué les dices a quienes nos están viendo en estos momentos a través de las redes de Cambio de Michoacán? Miren, estamos disfrutando mucho tiempo, estamos disfrutando mucho este tiempo de campaña. Estamos, ya tenemos mucho tiempo recorriendo las colonias, tocando puerta por puerta. Entendemos del hartazgo generalizado. Afortunadamente, la mayoría nos recibe a nosotros bien. Ven en nosotros, en la juventud, esas ganas, esa fuerza, esa alegría, ese ímpetu con el que estamos nosotros llevando a cabo nuestra campaña. Nuestra campaña es de propuestas, no es de descalificaciones. Y nuestra campaña, en concreto, es de mucha cercanía con la gente. No es de despilfarro, no es de... es muy apegada a lo que nos marcan las autoridades electorales. Confiamos plenamente en las autoridades electorales y decirle a la ciudadanía que nos apoya. Que el proyecto de nosotros, el de Jonathan Zanatta, candidato a diputado local por el Distrito 16, tendrán a un diputado cercano. Porque estamos seguros que se pueden hacer las cosas mejor. Jonathan, pues si te parece, antes de que concluya la campaña, nos vuelves a visitar a Cambio de Michoacán. Nosotros, encantados, por mi parte, encantado. Y el día que me inviten, aquí estoy. Y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Por supuesto. Muchas gracias por habernos venido. Gracias, Sandra. Buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.